Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Alistando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido No, 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 no No, no, no Pero si lo he decidido te amaré Cualquier estudio que necesite, doctor Cualquier terapia, por favor, nos dice A ver, no te preocupes por eso, mi güerita del alma Marisol tiene el seguro de la empresa Y si hace falta algo más, yo me las ingenio para conseguirlo Miren, aún no termina el protocolo de evaluación Debemos considerar que la lista de espera es larga Y que por la edad del paciente Las probabilidades de recibir un trasplante rápido disminuyen Así que lo mejor que pueden hacer ahora es conservar la calma Y confiar en el trabajo que estamos haciendo Sí, doctor, gracias Con permiso Gracias ¿Sabes que me remuerde la conciencia? Porque pudimos haber ayudado antes al jefe Siento que perdimos el tiempo Pero él se alejó de ustedes muchos años Ya sé, pero cuando regresó, si lo hubiera aceptado Si lo hubiera perdonado antes Si lo hubiera metido a rehabilitación En lugar de haberlo dejado solo Pero no lo dejaste solo Le buscaste un lugar donde vivir Le pagaste sus gastos ¿Qué más podías hacer? Era decisión de él dejar de tomar ¿Quién lo dejó? ¿Estás seguro? Fue lo que le prometió a doña Guadalupe No te culpes, mi amor Cuando tu papá volvió, el daño a su cuerpo ya estaba hecho Lo importante ahora es que a pesar de los errores que cometió Estás aquí con él, apoyándolo Nunca lo había visto así Hasta parece otro hijo El pobre está muy asustado Dice que siente que... Que la muerte lo está rondando Ya, madre, ya, ya, madre No llores, que también me vas a hacer llorar a mí Ya verá que todavía hay una luz de esperanza para su madre Dios quiera que sí, Sofía, gracias Aunque ya no es mi marido Hicimos todos los trámites Y ya nada más falta que salga la sentencia de divorcio Ay, pues para mí como si lo siguiera haciendo mamá Y sería un agachés que lo dejaras solito ahorita que te necesita Y todo nada más porque regresaste con don Paco ¿Cómo pasas a creer que lo voy a abandonar ahorita? No, muñeca, no Ya sé que las cosas están color de hormiga Pero no te me aceleres Todos vamos a estar bien pendientes del jefe Ay, perdón Es que esto me tiene muy sacada de onda Hablemos con el doctor, doña Lupita Nos dijo que no hay mucho que hacer Mientras termina el protocolo de evaluación Que confiáramos en ellos Así que creo que lo mejor será irnos a su casa Para que usted descanse Sí, jefa Sí, ya Ya estuvo bueno de tantas emociones No quiero que usted también se me enferme Mamá, préstame el pase Y nada más subo corriendo a despedirme Y bajo de volada Aquí está, espérate Gracias Tu papá me confesó Unas cosas bien feas Me dijo que nunca dejó de tomar Y que eso de que De que quería cambiar y ser mejor persona Pues no Que fueron puros cuentos Nomás inventó todo eso Para alejarme de don Paco Y para ver qué nos acaba a nosotros Yo creo que ahora sí está viendo la huesuda Para haber despepitado todo eso No sé, cariño, doña Guadalupe Usted siempre ha tenido mucha fe, doña Lupita Sí, no la voy a perder ahorita Ay, señor Señor Paco La vida deja bien en tus manos Sí, Sofía Ya me contó Lucas lo del papá de Marisol Ya casi salimos Está muy mal el señor Parece que sí, Dani Luego te cuento bien ¿Alguna novedad en la fábrica? Eh, no, Sofía Pero aunque hubiera tu tranqueza Aquí lo resolvemos Tú preocúpate en apoyar a tu novio Gracias Vamos a casa de Salvador A dejar a su mamá Y después tengo citas con unos clientes Cualquier cosa me llamas Ok Estamos en contacto Bye ¿Le dirá Sofía que la hogra corría a su suegra? Pobre de Javier Me siento re temal por él Trate de descansar un poco, mamá Ya verá que con el favor de Dios Y con el apoyo de los médicos El jefe la va a librar A ver Voy a mi cuarto a rezar por tu papá Te quedas en tu casa, mi hija Gracias, doña Lupita Ya sabe que cuenta conmigo Para lo que necesite Gracias Se le pegó bien feo a mi mamá A todos Buenas No interrumpo Es que estaba abierta la puerta Qué bueno que llegaste ¿Cómo estás? Muy mal ¿Quieres ir afuera a echar una platicada? Vaya, vayan Sí, vayan Me gustaría poder hacer más por ti Y por tu papá, mi amor Con tenerte a mi lado Es más que suficiente Tú me das fuerzas Para afrontar todas las broncas Mi güerita del alma Me quemó Don Manuel ¿Don Manuel? Híjole, no sabe Qué apenado estoy con usted Pero las cosas se me complicaron Y pues Son situaciones Que uno no se espera No te preocupes, Salvador Tómate el tiempo que sea necesario Nada más te llamo Para avisarte Que te llegaron unas piezas Para el patotas ¿Vas a venir en la noche A meterle mano? Para avisarle al velador Bueno, no sé Pero, pero Si quiere Me lanzo para el taller Y le termino el coche Que está pendiente Ya después veo Qué pasa con el patotas Sí, gracias Bueno ¿Qué? Perdón Es que ¿Y a ti cómo Te fue en el banco? Con todo este relajo Y hasta se me había olvidado Preguntarte Creo que bien Oliver resultó un genio De las finanzas Y al parecer Al gerente del banco Le agradó nuestra propuesta Espero que termine Aceptándola Así medito va a ser Ya verás Ya con las nuevas piezas Podemos ir adelantándole Al patotas gandote Hoy sí la veo Medio difícil compadre Ando metido En una broncota Saqué a mi hijo De la casa de Irma Ya te imaginarás Se puso media fea la cosa ¿Te llevaste al niño así? Sin decir Ni agua va compadre Pues sí Lo dejé en casa De don Paco Luego era Celi También se me puso al brinco Pero mejor Luego te cuento en persona Pues entonces Lánzate a cenar aquí A la casa Con mi hijado Y sirve que hablamos Porque yo tampoco Te he contado Que mi papá se puso mal Y fue a dar al hospital El único que vino Fue un tipo Que se veía Reti importante ¿Y cómo era ese cuate? Pues ya estaba Añor Vestido elegante Viene acá Y traía como tres guaruras ¿Y a qué habrá venido Alguien así A las oficinas de Renzi? A lo mejor Era el mero dueño Según el tracala de Renzi Él es el único dueño De esta inmobiliaria Pero seguro El primo está detrás Tal vez ese señor Y quién sabe Cuántos más Pero eso lo vamos a comprobar Muy pronto ¿Y se quedó Hago mucho tiempo El tipo elegante? Entró y salió de volada El que sí se fue Más temprano Fue el tal Renzi Pero dejó un chalá En la oficina Mira Te voy a pedir otro favor Mañana En cuanto veas Que Renzi Se va y deja a su empleado Me eches un fondo Va Yo le aviso Es muy importante Y mira Para que te compres Una tarjeta de teléfono Y una torta Órale Vas Tú escondes algo Muy grueso Renzi Tú y tu primito Pero les voy a caer En la maroma Por cierto ¿Sabes a quién Nos encontramos en el banco? Al papá de Oliver ¿Y cómo es? Es un hombre tan Impresionante Como si tuviera Todas las respuestas En la mano Hasta el fin del mundo Te amaré Te amaré Te amaré Hasta el fin del mundo Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré